Agradecerle por continuar en nuestra sintonía, se lo habíamos adelantado nuevamente en entrevistas, pero esta vez para hablar de temas económicos. Quiero darle la bienvenida a esta primera edición de noticias en Abia Yala, al diputado Omar Iyuha, presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa. Diputado, un gusto tenerlo en Abia Yala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Milton, muy buenos días. Un gusto estar en el programa nuevamente. Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de Abia Yala. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, diputado. Arranquemos hablando acerca del Presupuesto General del Estado 2022. Se va a tratar ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuáles son las características principales que podemos mencionar, diputado, por favor? Claro que sí. En realidad ya empezamos el tratamiento hace una semana atrás. Hemos entrado en un cuarto intermedio en la Comisión a solicitud de algunos asambleístas y en estos días vamos a retomar, específicamente el día miércoles, para ya el día jueves entrar a la plenaria de la Cámara de Diputados para tratarlo en grande y en detalle este Presupuesto General del Estado. Los objetivos principales que tiene este presupuesto es apoyar la continuidad de la reactivación y reconstrucción económica, transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones, continuar con la ejecución de políticas sociales, nuestras rentas, dignidad, Juancito Pinto, en fin, precautelar la sostenibilidad fiscal, estamos disminuyendo el déficit del 12 al 8%, y garantizar los recursos para la educación y salud. Seguimos incrementando lo que es el presupuesto en salud y educación. Estamos hablando de 235.090 millones de bolivianos, un crecimiento del 3% aproximadamente en relación al presupuesto de este año, 2021, pero enfocados principalmente en qué? Estamos enfocados en la inversión pública. La inversión pública que nos ha dado réditos en lo económico y en lo social, ahora está repuntando nuevamente. Para el 2022 la inversión va a ser 5.015 millones de dólares, es decir, 25% más en relación al presupuesto programado para esta gestión. ¿Dónde estamos destinando esos recursos? Principalmente proyectos productivos, más del 50% a proyectos productivos. Luego vienen recursos para proyectos de infraestructura, carreteras, caminos, en fin. Y en tercer lugar, proyectos sociales que están referidos principalmente a la salud y educación, como decía hace un momento. Se continúan las políticas sociales, se garantiza la continuidad de nuestra renta de dignidad, Juancito Pinto, Juana Azurduy, en fin, todas estas políticas en función a los recursos y a los ingresos que se van a ir generando nuevamente a partir de nuestras empresas públicas y de la recaudación tributaria, que son las dos fuentes principales de financiamiento. Es este un poco el contexto de la dimensión del presupuesto general del Estado 2022. Diputado, usted dice que se va a hacer mucho énfasis en salud y educación. ¿Cuánto se va a destinar a salud y educación en este nuevo presupuesto que se va a aprobar en la Asamblea Legislativa? ¿Y cuáles son también las proyecciones de lo que la gente ya conoce? Los datos recurrentes, el tema del crecimiento del PIB, la inflación, ¿cuánto va a estar? Proyecciones, por favor, que se tienen las principales para el próximo año. Sí, fíjate, para el tema de salud, estamos incrementando de 22.830 millones a 23.590, estamos garantizando ese más de 10% del presupuesto, en educación de la misma manera, de 23.700 millones a 25.370 millones de bolivianos. Ese es el presupuesto para educación y salud. En cuanto a los indicadores macroeconómicos que tú hacías referencia, ejecutando estos recursos, más de 5.000 millones de dólares en inversión, manteniendo nuestras políticas sociales, la política de redistribución, y en fin, todo el modelo económico, social, comunitario y productivo, en el marco de la reactivación y reconstrucción, el país estaría creciendo a una tasa del 5.1%. El tipo de cambio se mantiene estable, el tema del déficit se estaría disminuyendo del 12%, que nos dejó la señora Áñez, al 8%, pero estamos priorizando la inversión pública, como te decía, y en ese marco también se está considerando una tasa de inflación de alrededor del 3.4%, que es una de las más bajas de la región, y bueno, con esto se estaría consolidando de que se mantiene estable la inflación en el país. Diputado, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿De dónde van a salir los recursos, por favor? La mayor parte de estos recursos provienen de recursos internos, principalmente nuestras empresas públicas, que generan alrededor del 32%. Acá tengo un pequeño cuadro. Esta parte gris es lo que generan en ingresos las empresas públicas, y esta parte azul, la recaudación tributaria. Sumados, estamos hablando de más del 86% como fuente de financiamiento principal, que son nuestros recursos internos. Le hacía esta pregunta, diputado, porque ya en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, desde la oposición, se está dando a conocer que de este presupuesto el 40% se estaría financiando con deuda. ¿Esto es así? No, totalmente falso. Y yo lamento mucho ese tipo de análisis sesgado, malintencionado, con una clara visión política y una clara tarea de desinformar a la población. Lo que hacen mención ellos se divide en dos partes. Lo que hacen mención ellos como deuda, en realidad es lo que nosotros los economistas conocemos como la deuda flotante, que son los gastos que se hacen el último trimestre y que se pagan el primer trimestre de la gestión. Son gastos de vengados, no pagados, que precisamente se pagan durante los primeros meses de la siguiente gestión. Entonces, ahí ellos piensan que eso es una deuda que estaríamos contratando del Banco Central o de organismos internacionales. Totalmente falso. Y nosotros lamentamos que ese tipo de argucias políticas quieran manifestarlas como un intento de análisis técnico, cuando en realidad no tienen conocimiento de aquello. ¿Esto será un tema de desconocimiento de temas económicos o será un tema premeditado con algún propósito, diputado? Yo creo que hay de ambas partes. En realidad, el segundo punto tiene una intencionalidad claramente política de desvirtuar todos los proyectos de ley que estamos sacando en la Asamblea Legislativa, que están relacionadas con el ámbito económico y con otros sectores. Y, desde luego, que también dentro de esto se añade un desconocimiento profundo de la economía. Eso se ha reflejado durante el año que ha gobernado la señora Áñez. Hemos tenido tres ministros de economía. Ninguno de ellos conocía la realidad económica. Ninguno de ellos conocía cómo funcionaba el aparato estatal. Y, pues, bueno, hemos tenido los resultados que hemos tenido precisamente por esas malas decisiones. Y son precisamente esas mismas personas de ese grupo de políticos que, bueno, entienden a su manera, entre comillas, el tema económico con un chip de los años 90, un chip neoliberal. Diputado, tratan de hacer ver que este presupuesto sería un presupuesto deficitario para el año 2022. ¿Qué se responde a esto, por favor? Fíjate, tengo en mis manos un cuadro que desmiente categóricamente aquello. Nosotros siempre hemos tenido superávit entre ingresos corrientes y gastos corrientes. Recién el año 2020, ¿no? Y, desde luego, lo que hemos arrastrado este año, ha habido un déficit en cuenta corriente, en tema fiscal. Pero para el año 2022, nuevamente los ingresos corrientes van a ser mayores a los ingresos, o, perdón, a los gastos corrientes. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado boliviano tiene la capacidad de pagar sus pasivos corrientes, es decir, sus sueldos, salarios, todo lo que hace al aparato estatal, sin necesidad de financiamiento externo. Lo que sucedía con la señora Áñez es de que, como no conocían el tema económico, hicieron caer los ingresos de las empresas públicas, de la recaudación tributaria, solamente para favorecer algunas empresas privadas, y eso llevó nuevamente a que el país se endeude tanto del Banco Central de Bolivia como del exterior. Ahora nosotros estamos cambiando esa lógica y por eso decía al inicio, el déficit fiscal general global se está disminuyendo del 12% que teníamos con la señora Áñez a 9% en este 2021 y para el 2022 lo estamos bajando aún más, al 8%. Y vamos a continuar con esa tendencia en tanto y en cuanto generemos nuestros propios recursos, los recursos internos y también generemos políticas de reactivación como lo estamos haciendo a partir de la inversión pública. Diputado, más allá de estos datos que muchas veces la gente cuando escucha hablar de déficit, presupuesto general, el producto interno bruto, datos macroeconómicos, no los entiende a cabalidad. Si podemos decirle claramente ¿qué le va a permitir a la población y a la microeconomía y al circulante este presupuesto que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa? Por favor. Totalmente de acuerdo. Lo que implica este presupuesto es de que el próximo año se va a inyectar a la economía más de 5 mil millones de dólares para programas y proyectos, es decir, para construcción, para escuelas, para hospitales y eso significa trabajo para la población. Significa que se está generando nuevamente empleo, significa que las familias van a tener ingresos en sus bolsillos a partir de la redistribución que se hace con el presupuesto general del Estado. Implica que nuestras familias van a tener educación, implica que nuestras familias van a tener salud, atención gratuita en salud y bueno, todas las políticas que hemos venido desarrollando estos últimos años y que se están consolidando nuevamente para volver a la senda del crecimiento como país. Diputado, ya para el cierre, por favor, bajo estos parámetros macroeconómicos, ¿cómo se espera el país en una proyección a nivel internacional? Estamos cerrando el año 2021 entre los tres o cuatro países con mejores proyecciones a nivel económico. ¿Qué pasará el próximo año? ¿Cuál es la proyección que se tiene a nivel regional, por favor? Evidentemente, este año estamos entre las tres primeras economías. Nuestro objetivo siempre ha sido de que podamos alcanzar el primer sitial, pero eso se hace con trabajo, con esfuerzo y con las políticas que estamos desarrollando. Para el próximo año, este 5,1% de crecimiento como proyección nos hace ver de que vamos a estar nuevamente en los primeros sitiales en la economía de la región, de los países de Sudamérica y bueno, en ese marco vamos a seguir trabajando. La apuesta es la inversión pública, los proyectos productivos con sustitución de importaciones y eso es lo que nos va a retornar a Bolivia, a la senda del crecimiento, un país nuevamente estable en lo económico y eso nos va a permitir hacer mayores inversiones y eso a la gente le va a representar mayor trabajo y mayores ingresos. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala, muy amable. Gracias a ti, Milton y nuevamente un saludo cordial a todos los que nos ven, será pues hasta cualquier otro momento. Gracias, diputado y agradecerle por esos datos porque lo decíamos, hay gente que no entiende muy bien de temas macroeconómicos y esto que se va proyectando en el presupuesto general del Estado pero más allá de eso lo que proyecta es mayor inversión en educación, mayor inversión en salud y ya se va a llegar al 10% del presupuesto que es lo que tanto se había pedido en el tema de salud y que ahora se está consolidando en nuestro territorio y la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto del país estará en torno al 5.1% para el año 2022 y esto va a generar por supuesto trabajo y bienestar económico para los bolivianos, lo que nos decía el diputado Omar Yuja, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa. 7 de la mañana 21 minutos tenemos que irnos a nuestra unidad móvil ¡Gracias!